¡Mexicanos! Espero que sigan teniendo un excelente día. Señores, realmente no había tocado el tema de Sí México, este grupito que fue formado por Gustavo de Hoyos de la Coparmex y Claudio X González de Kimberly Clark. O sea, no había tocado hoy ese tema y lo voy a tocar el día de hoy. ¿Por qué, señores? Y lo voy a mezclar con diferentes temas. Resulta que ya se dio a conocer de que no sabemos si ya terminaron de reclutar a gente fracasada o partidos de total fracaso y ya los hayan llevado a formar parte del Sí México y quieren hacerle frente al presidente López Obrador. Resulta que sí, México ya terminó de reclutar a partidos fracasados como el PRI, como el PAN, como el PRD. No sabemos si Movimiento Ciudadano se va a sumar a ellos, pero lo más seguro es que así sea. Bueno, resulta que sí, México ya está trabajando para los mexicanos. No sabemos a qué mexicanos se refieren, no sabemos si solamente sean a los mexicanos empresarios, a los mexicanos ricos. No sabemos si realmente sean ellos o en general sean los mexicanos de clase baja o media. Pero bueno, resulta que están reciclando gente que tiene muy mala reputación. Hablamos de Felipe Calderón, hablamos de Vicente Fox, hablamos de gente del PAN, del PRI, del PRD. Y hablando del PRD, quiero comentar algo. Hace unos momentos, hace unas horas me enteré de que una diputada del Congreso Local del Estado de Tabasco, o sea, atacó al presidente diciendo que fue una vergüenza haber votado por él. Eso lo dijo la diputada del PRD del Congreso del Estado de Tabasco, de nombre Lidia Morales. Ahí se las dejo para que la vean. Esta mujer salió a decir esto. Que cerraran los pozos, ahora, ¿cómo se les trata? Díganme, ¿cómo se les trata a palazos? Y eso no viene de la Quinta Grijalva ni del Palacio. Viene directamente de Andrés Manuel, porque no le gusta que lo cuestionen. No le gusta que le digan que está mal. Y que lo que están haciendo, todo lo que están haciendo son malas decisiones. No quiero yo más justificaciones, y lo digo como ciudadana, lo digo como diputada. ¿Cómo es que todavía se va a reunir el gabinete para analizar lo que está pasando en Tabasco? Deberían estar aquí sus funcionarios, deberían estar aquí dándole la cara a Tabasco. ¿Qué escuché que dijo? Que solamente hay cinco muertos. ¿Cuántos quiere? Los dos millones de habitantes que somos los tabasqueños. Esos son los que quiere el señor Presidente de la República. No es politiquería, señor. Yo aquí vengo, porque caminé, caminé, Centra. Están entre el agua, como casi todo el Estado. No vengo a hacer campaña, yo no necesito. Tengo 32 años en esta lucha. Y lo que sí les digo, a mis compañeros y a los entlecos de manera especial, que le entregué a sus guaruras, porque no me permitieron acercarme, todas las fotos y todas las evidencias de que estamos en Tabasco. Y todavía, Centra, no está declarado municipio que está pasando una situación de emergencia. La verdad, es lamentable. Cualquier cosa que nos subamos a decir, con nada, con nada le vamos a quitar a los tabasqueños que este gobierno les ha fallado. Eso fue lo que dijo la diputada del PRD del Congreso del Estado de Tabasco, la señora Lidia. Y yo le pregunto a ella, y esto es para que tengan conocimiento ustedes también. La administración pasada, el Estado de Tabasco fue gobernado por el PRD de la mano de Arturo Núñez Jiménez. Yo le pregunto a la señora Lidia, ¿usted no sintió vergüenza cuando Arturo Núñez Jiménez se robó el dinero de los tabasqueños? ¿Usted no sintió vergüenza cuando Arturo Núñez Jiménez tuvo la oportunidad de poner en marcha un plan hidráulico y no lo hizo? ¿Usted no sintió vergüenza de que Arturo Núñez Jiménez dejara sin pagos en 2018 a los trabajadores de la OJAD? Y muchas cosas más que sucedieron en el sexenio de Arturo Núñez Jiménez aquí en el Estado de Tabasco. O sea, yo me pregunto esto, ¿usted no sintió vergüenza? Y hoy todo quiere que lo resuelva el presidente López Obrador y aquí es donde entra el gobernador del Estado de Tabasco. ¿Por qué es la señora Lidia, diputada del PRD, se brincó al gobernador del Estado de Tabasco y le reclamó al presidente López Obrador? O sea, se supone que cada Estado tiene un representante, un gobernador, y ese gobernador es quien le rinde cuentas al gobierno federal, pero no. Pero resulta, como el presidente está subiendo de popularidad en estos últimos días, a pesar de las adversidades, la oposición sigue atacando al presidente porque también quiere hacer lo mismo que Lili Pérez, anclarse a la popularidad y la imagen del presidente, para que así se haga notorio lo que es la presencia de ellos. Por eso esta mujer realmente, estúpidamente reclama algo que el cual ella debe de tener conocimientos de que su gobernador pasado del Estado de Tabasco no puso en marcha un plan hidráulico, que el cual lo que hizo fue robarse el dinero de los tabasqueños. O sea, eso no lo dice. Eso no lo dice. Y los tabasqueños tenemos memoria. Volviendo a lo de Sí por México, señores, resulta que no sabemos si han terminado de reclutar a gente fracasada de otros partidos. Y más que nada partidos también porque ya terminó de pactar con el PRD, con el PAN, con el PRI. Y esto hay que tenerlo presente para todos nuestros paisanos de los estados donde va a haber elecciones el próximo año. El Sí por México no es nada novedoso. Son gente que tuvieron su oportunidad para demostrarle que no les interesaba el dinero en sexenios pasados y resulta que no. Resulta que Claudio X González y Gustavo de Hoyos, quienes llevan de la mano este nuevo grupito, resulta que ellos están enojados con el presidente porque el presidente no le pidió dinero al Fondo Monetario Internacional. Y hace un par de videos mencioné que el Fondo Monetario Internacional estaba felicitando y felicitó a México por la buena estrategia y decisión que había tomado el presidente ante la situación de la pandemia. O sea, y el cual México va a ser uno de los países que se va a recuperar más pronto de la crisis económica. Y esto se está notando, señores. Y también recordemos que los que están de la mano con el de Sí México es el PRI. El PRI que estuvo 80 años y no hizo nada. No hizo nada, señores. El PRI ocasionó que las muertas de Juárez dejaron un legado hasta el día de hoy. ¿Cuál es? Que la vida de las mujeres no importara nada. Y el día de hoy están culpando al presidente de no hacer un buen trabajo. El PRI tuvo la oportunidad con Salinas, con Cerillo, con Peña, para poner una reforma realmente estricta y dura para los que lastimaran a una mujer. Y no lo hicieron. Y endeudaron nuevamente a nuestro país. O sea, lo dejaron en la miseria. Cuando Fox prometió que iba a hacer crecer la economía de nuestro país y resulta que no fue así. Calderón inició una guerra y Calderón ya formó parte del Sí México. Calderón va a proponer nuevamente que si el Sí México llega a ser una fuerza mayor, va a proponer, o sea, reprimir a los que critican a ese grupito. O sea, ¿cuál es la nueva novedad de este grupito de personas que solamente les interesa el dinero de los mexicanos? Que solamente les interesa enriquecerse a ellos mismos. O sea, ¿cuál es la novedad? ¿Cuál es la novedad, señores? Porque todo parece indicar que lo único que les interesa es el dinero. O sea, el Sí México no se ha manifestado en contra del gobernador de Quintana Roo. O sea, no ha condenado los hechos. Marco Cortés no hizo ninguna mención en torno a lo sucedido el día de ayer con la marcha feminista donde ellas están exigiendo justicia. Exigiendo justicia. ¿Y cuál fue la respuesta del gobierno del estado de Quintana Roo? Pues, pues, denles de balazo para que no lo vuelvan a hacer. Al PAN no le gusta que le exijan que haga un buen trabajo. Y el PRI, ni que se diga. Miren qué fue lo que hizo el PRI con Rosario Robles. Y se está dando la noticia que en un día desvió más de 16 mil millones de pesos. O sea, ¿cuál es la novedad de este partido? Para que los mexicanos tengamos conocimiento de quiénes son los que forman parte de este grupito, señores. El próximo año quieren hacerle frente a Morena, que es la fuerza mayor que existe hoy por hoy, hoy en día. Quieren quitarle fuerza al presidente. O sea, y yo siempre voy a estar con esta idea. El presidente dice que no quiere reelegirse, pero yo quiero volver a proponer una reelección. Que el presidente esté otro sexenio más o los sexenios que nosotros queramos. Y que la misma gente del gabinete que forma parte, o que forma parte, parte hoy del gabinete del presidente López Obrador, siga trabajando. Siga estando Santiago Nieto, siga estando Marcelo Ebrard, siga estando Olga Sánchez Cordero, siga estando Irma Heredia Sandoval. O sea, todos, el doctor Hugo López Cater, todos señores. Porque si este grupo de personas, quien está obsesionado con el poder y con el dinero, créanme que si llegan al poder, el esfuerzo del presidente de ser un país independiente, realmente sería en vaga. El presidente quiere que el país vuelva a consumir lo que siembra en sus tierras. Que México vuelva a ser un país que se alimente de lo que siembre en su tierra. No comprarle al extranjero. Así que señores, mucho trabajo que hacer, mucho trabajo que hacer en torno a este grupito. Que no tienen nada que ofrecer. Lo único que van a ofrecer son falsas esperanzas, son promesas vacías. Que el cual, que si llegaran al poder, créanme, que lo único que van a, a los únicos que van a ayudar son a sus amiguitos empresarios. A sus amiguitos mexicanos empresarios y ricos. A los de la baja y mediana clase, les van a dar las otras. Así que, mucho por hacer señores. Así que hay que tener consciente y comunicarle a nuestros vecinos, amigos, familiares, a quien sea. A la mayor gente posible para que estas personas desaparezcan del país. Que no están haciendo nada bueno por nuestro país. Que lo único que están haciendo en estos momentos es obstaculizar el proyecto de nación de nuestro presidente. Así que, yo voto por la reelección de mi presidente, López Obrador, de mi cabecita de algodón. Así es. Bueno, esta fue mi opinión general. Espero que me vean en la próxima. Que tengan un excelente día. Bye, bye.